De Cuba es una banda novel con tres años de fundada. Propone un fresco acercamiento al pop rock y a la fusión de ritmos cubanos con la trova y otras influencias internacionales. Es una gira que está organizando RTV Comercial y la Rueda Producciones en conjunto con nosotros, con el grupo. Es una gira que se está firmando por el centro del país. Hicimos Santi Espíritu y Aclara. Ahora estamos acá en Sin Fuegos y vamos a estar después en Matanza, que es donde concluimos. Entonces es una gira que la intención es recoger, es promocionar un poco el disco que estamos haciendo y recoger un poco de material audiovisual. Esta presentación en Sin Fuegos incluye temas del disco en el que ahora mismo trabaja la agrupación. El disco se va a llamar Todo Empezó, que además es el nombre de un tema y nos pareció un título que realmente para hacer un primer disco viene con buena vibra. Estamos haciendo además el disco que ya terminamos de grabarlo, ahora está en proceso de mezcla y masterización. Estamos haciendo una serie de videos, clips y algunos promocionales audiovisuales también para redes. Acabamos de hacer un videoclip con Kepi Jochoa y vamos a grabar ahora cuando regresemos a La Habana, la semana que viene, vamos a estar grabando un videoclip con Bambam también, con el tren de la música cubana. Anai González Figueredo, Noti Sur. ¡Gracias!